Mi leche crujiente Ya estamos Voy a sacar el último poquito porque siempre se pone dos veces Voy a sacar el último poquito Siempre empiezo con esta porque esta es la más dura Y esta porque es la más pequeña Que se llene el cumbito Que se llene el cumbito Que se llene el cumbito Si la cuida bien lo vamos a seguir llenando Pero si no la cuida bien Esta guaca es bien mal Esconde la leche hay días Fíjate que bien se siente Mira Se iba bajando la panza Y cuando yo agarro la teta Sube la panza No, yo le digo otra cosa Que en la tarde Ya por otro día Ya donde se siente que tiene leche un poquito Se estira como que es así Se estira para atrás Para que la ternera mame Dice la tarde No me van a dejar leche No quiero ver Ya no tengo leche Ya no tiene leche la vaca para que ella tome Hasta espuma le está haciendo la boca ya A la ternera Se va a estrellar el camión Que fuerza Tal vez la debe ir con toda la carreta No mami no Espera que llegue papá Te va a ir con toda la carreta you know se vea Me van a ir con toda la carreta El pronóstico del tiempo ¿No puede ser el pronóstico? Así quedaba y después como le saca la ternera Sí Y va a ver qué hacerle ¿Le van a dar brosa? ¿Sí? Oye, ¿no sobró sacarte de ella? No, todo lo picó para para lejos ¡Jolanda con el gran tambo! ¿Y neni? ¿Dónde vas? ¿No te quita la vaca? No, neni ¡Ajá, ajá! ¡No tengo un cuarto de encima! ¡No tengo un cuarto de encima! No lo podés, nenita Gala, a ver si lo puedes ir Lo vas a botar y está suelto A ver Ella quiere Ahí abajo no está Es que está llena la bolsa casi, mami Por eso La vas a botar No, mami No No lo podés No lo podés Mala Mala, peligrosa ¿Quién? ¿Por qué es mala? Está viendo los ojos ¿Cómo te va a ver con los ojos de errado, pues? Está pispileando los ojos Ah, está pispileando los ojos No meten mosquitos ¿Qué? Ahí tenemos a Inmer que va a ser labrosa Y pongas de pilas Porque ahí quiere el molino Ya está a lavarme Es que no puede la paila Alegia hoy Cuando es pequeña sí Pero hoy no la puede Y falta que recoger esta otra basura También, miren Ajá, ajá Hacerle más, vas a ver ¿Cara de qué le quieres ver vos, pues? Qué feo que le diga a uno ¡Cara de vaca! Eh, toda larga ¿Por qué botas eso? ¿Qué es, pues? Ah, lo que está negro ¿No lo come? No No le gusta Ah Yo siempre lo boto Es como si ya está Y que ya está En la tierra Ah, ¿es la cuando le embolsaron, güey? Sí Pero son las bolsas Aquí abajo Las primeras, ¿no? Claro Las que ya no están tapadas A la tierra Cuando la recogieron Cuando él No, la me dio Sí, como esa de tantos Se arruina también Y la ternera ¿Por qué no le echaste un solo? Bájale Vení, tenés tú Voy a hacerle la ternera yo Para que Imer vaya rápido Voy a hacerle la ternera yo ¡No! ¡La vaca botola! Mira, muy cerquita, la dejaste. Muy cerquita la dejaste, fue. Se le cayó. Se le cayó la blusa. La blusa. Mira, por medio tengo miedo que le tengo. Entre más miedo más ligero, lo bajo ligero, ¿ves? Mira, te loco antes de que venga papá. Aquí no pasa nada. No, no, no. Voy a echarle la ternera, lo mismo, ¿le sé? Voy a... ¿Vas a tragarle una vez? ¿Vas a tragarle una vez? ¿Vas a tragarle una o menos de una vez? ¡Qué cabrón! ¡Nache! ¡Hecho! Alex, ¿se alegra la ternera? ¡Hecho! 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 Chica, ¿le dio gestos? El reloj me va a llenar de esto Dámelo a mí Y tú lo vayas ¿Me hablabas? ¿A dónde? No sabemos ¿La harina? Dije que no traía nada a la página Se revuelve bien porque nos quedan unas partes secas No miedo ¡No, ahí la tarda! ¡Ay! ¡Pucsica! 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 ¡Ya se está cayendo su espalda! ¡La vaca! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué? que ya le esté echando la harina con el concentrado vea y le echas a las dos pero a la ternera no lleva concentrado yo traté de revolver ya ratito pero no es lo mismo ay Gingüer como haces el reloj no te lo quitas lo vas a arruinar como no me lo quitan ni para dormir si pero te lo deberías de quitar porque si lo vas a arruinar por eso después no te duran mira que ella está comiendo la pura harina no la puede comer ¿por qué? le pega pito si le come la pura harina le pega pito a ver que quiere decir Inmer con eso como a esa vez como me baño la cara de remedio si que ustedes ni lo tuvieron me meto la botella y le pego un tosido y me baño toda la cara guácala nada más que como apestaba ¿tú? lo mejor que jales el tambo que lo jales para allí no no allá va Alexito por molino todo enojado ya te alcanzo mami pueden ver bueno le voy a dejar el video hasta aquí porque voy a ir con Alexito al molino otro día les hago el video del molino así que se los dejo hasta aquí nos vemos nos vemos Inmer nos vemos Inmer nos vemos nos vemos nos vemos Inmer